Buenos días, alcaldesa, ¿cómo ha estado? Bienvenida aquí a la Junta del Consejo Norte mensual. Ayer estuvimos con usted en su arranque para las medidas de seguridad para su plan de reactivación económica, que nos gustaría mucho que nos compartiera aquí a todos los empresarios que componen el Consejo y pues somos todas partes de CAINTRA. Entonces, bienvenida y a sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y por permitirme estar platicando con todos y todas ustedes. Creo que es muy importante estas comunicaciones que podamos tener autoridad empresaria, sobre todo en estos momentos y obviamente con todos los ciudadanos, pero con los empresarios mucho más en estos momentos en los que hay algo de incertidumbre de qué va a pasar, quién va a empezar primero, si no he logrado mi registro en seguro social, etcétera. Nosotros ayer presentamos, estuvo Daniel con nosotros, el plan que tenemos para la reactivación de acompañamiento del municipio para la reactivación económica. Creo que es importante un poco contextualizarnos en el sentido de decir, la federación es la que tiene la atribución jurídica para determinar quién trabaja y quién no trabaja. Es quién va a determinar si hay un estado o no de resguardo o no resguardo. El Consejo de Salud. Por lo tanto, después los estados podrán determinar si o no están, pueden hacer que su determinación sea más limitativa, pero no de más libertad. O sea, si la federación dice que estamos en una situación media y hablando del semáforo, porque sé que hay muchas preguntas con el semáforo, si estamos en una situación amarilla, dice la federación, pero el estado quiere que estemos en rojo, podemos estar en rojo, porque el estado sí tiene atribuciones limitativas y no tiene atribuciones para hacer aperturas extraordinarias. Y es lo mismo con el municipio. Los municipios podemos tener atribuciones limitativas, pero no podemos tener atribuciones para que estemos en verde en nuestros entornos. En el caso de Escobedo, nosotros hemos trabajado mucho en coordinación pues para afectar lo menos posible, porque definitivamente esto es una circunstancia que pues no esperábamos nadie, pero independientemente de que no esperábamos nadie, las consecuencias todavía no sabemos realmente cuáles y hasta dónde vamos a llegar con las consecuencias. Si es que alguien dice que tenemos consecuencias negativas, creo que yo no me atrevería a decir cuál es el resultado final. Nosotros tenemos un barrido en el municipio, en el que semana a semana hacemos llamados a las personas para ver la problemática en la que están. Este barrido nos sirve para identificar si tienen síntomas, si los síntomas le damos seguimiento a quien tuviera síntomas, etc. Y este barrido nos ha dado muchísima información. Les digo, por ejemplo, que el 62% de la gente de Escobedo tiene la problemática de afectación económica por el COVID. De este 62%, el 15% es porque no dejó, porque dejó de trabajar. Voy a pasar exactamente los datos. Y hay un porcentaje, no sé si lo voy a pasar, se los paso aquí un minuto, para no equivocarme con los números. Hay un porcentaje exacto. El 15% es porque dejó de trabajar. El otro 15% es porque fueron, dejaron, fueron despedidos. El que dejó de trabajar, el 15% que dejó de trabajar es porque su empresa paró por no ser esencial, que ahí algunos de ustedes de los que estamos aquí pudieran llegar a ser. El 30% le redujeron el sueldo. El 38% trabajan independientemente y tuvieron que pagar. O sea, el 62% de la gente de Escobedo tiene afectaciones económicas que no sabemos, digo yo, por eso, el alcance hasta dónde vamos a llegar en condiciones de afectación económica. A esto, a estos barridos también agregamos la emoción que pueda llegar a sentir la sociedad. Y con respecto a la emoción, quiero nada más hacer una referencia, porque como ustedes bien saben, pues estoy un poco, un poco en contacto y analizando, trabajando en el tema de seguridad. Las situaciones que pasaron en otros lugares del país, en donde hubo saqueos, esas se suscitaron, porque 15 días antes pudieron prever los municipios y las autoridades locales, las situaciones que no dimensionaron la preocupación. ¿Qué es lo que pasó en esos lugares? Es que la emoción de los ciudadanos empezó a convertirse en rencor, en molestia, porque no tenían que comer, precisamente por este 62% de afectación, porque algunos habían recibido menos sueldo, etc. Entonces, 15 días antes de los saqueos. ¿Qué fue lo que pasó? Que una persona que se le da esa habilidad, presenta la circunstancia, da la opción de poder ir a un saqueo y los ciudadanos estaban enojados y fueron al saqueo. Por eso hicimos un programa alimenticio, en donde estamos repartiendo comida. Porque es un programa de apoyo, es bien importante decirlo. Los productores de chile, tomate, cebolla, de pollo, de huevo, de cualquier otro producto comestible, que están ahorita también perdiendo, porque precisamente no hay tanto dinero circulando, ellos se habían previsto para una cantidad y no la tienen. Ellos nos apoyan dándonos los productos al costo para no perder y nosotros aportamos lo que pagamos y la infraestructura de logística. Estamos repartiendo 2,500 paquetes alimenticios para una semana y media aproximadamente para las familias y diarios, 2,500 diarios. Creemos que vamos a llegar a 65,000 aproximadamente en la zona de molestia, de este 62% que tenemos determinado con este barrido. Esto no se les pude decir ayer porque era un evento como más empresarial, pero sí creo que es un dato importante, porque si ustedes determinan y ven alguna circunstancia con sus empleados, los que estén trabajando y los que no estén trabajando también, pues es importante para nosotros como municipio tener esta retroalimentación para poder evitar alguna circunstancia de inseguridad. Si bien es cierto, todos sabemos que la falta de alimento, la desesperación de no comer, va a poder incitar a personas que no tuvieran alguna tendencia delictiva a poder cometer algún delito. Entonces tenemos que estar preparados para esa circunstancia. Nosotros en el municipio hemos acompañado con ustedes, lo que presentamos el día de ayer fue unas acciones de aplicación general para poder hacer la reactivación económica. Realmente lo que estamos haciendo es este acompañamiento de la guía de acción de trabajos para centros de trabajo de la federación y la de salud y los lineamientos de seguridad sanitaria que marca la federación, que el Estado se unió a los de la federación y que no puso los suyos el Estado. En este sentido, estamos dando unas pláticas que se pretenden acompañar a las personas que pudieran tener alguna duda. En estas pláticas, pues lo que queremos es darles este acompañamiento y vamos a dar una especie de certificación en el municipio que no es certificación. Nosotros no hablamos con esto. Lo que sí hablamos es que ustedes o que la empresa o el establecimiento ya tiene los requerimientos suficientes que emitió tanto la federación como el Estado y nosotros le daremos seguimiento a que estos requerimientos se continúen en el transcurso del tiempo. La idea es que con esto podamos, y surge la duda y se los quiero platicar así, porque surge la duda cuando vas y alguien me dice, es que fui a un supermercado y que me gustó mucho la seguridad que tenía, porque en ese supermercado tenía los guardias no dejan entrar a más personas y te dan gel cada stand y cosas de ese tipo, medidas de seguridad. Y entonces decía yo, ¿quién garantiza? Y vas a otro supermercado y en otros supermercados ni gel te dan, bueno, nada más te dan una vez en el supermercado. Entonces, ¿quién garantiza? ¿Quién le va a dar al ciudadano la seguridad de que ese lugar sí cumple con los mínimos básicos indispensables? Y entonces, por eso hicimos esta certificación, vamos a decir así, que es que garanticemos que cumplen con los mínimos básicos indispensables. Por lo tanto, si tienen un exceso de cuidado, pues qué bueno, y si a ti te gusta como cliente, qué bueno, sírvelo, pero si no tienen ese exceso de cuidado, quiero decirte que sí cumplen con los mínimos básicos. Y esa es la intención de esta certificación. Yo sé que hay muchas dudas en el tema del semáforo y de la aplicación y de que si nosotros vamos a cerrar o no vamos a cerrar. Yo quisiera decir, adelantarme un poco algunas dudas y luego abrir el micrófono para si tienen más dudas en cómo nos vamos a coordinar. Yo les quiero platicar que quien rige el semáforo definitivamente es la federación. La federación va a determinar en qué zonas o en qué incluso estados se va a determinar qué color y sobre ese color y los estados, como lo comenté ahora, van a determinar si van a hacer una medida extrema de cuidado. O sea, por ejemplo, si la federación nos dice que estamos en amarillo, ¿podemos compartir el semáforo para algunos de ustedes que tengan alguna duda? Si la federación dice que estamos en amarillo y quiero tocar el ejemplo del amarillo porque es importante por lo que aquí en la CAIN trae la mayoría de los socios a lo que se dedica. El amarillo incluye manufactura y entonces si la federación dice que estamos en amarillo pero el estado determina por el número de contagios que tenemos y por el número de hospitalización porque creo que es otro aspecto que tenemos que medir la capacidad hospitalaria, el estado determina que va a ser naranja, pues entonces quien rige es el naranja. Pero si el estado determinara que fuera verde, pues quien va a regir es el amarillo. Entonces, ¿quién va a fiscalizarlos a ustedes y quién va a cerrarles el establecimiento o no? Pues va a ser la federación, el estado. Nosotros todavía como municipio no tenemos atribuaciones. Primero no tenemos atribuciones constitucionales en materia de salud, pero independientemente de que no tenemos atribuciones constitucionales, no ha habido un acuerdo jurídico entre estas instancias, la federación, el estado y nosotros para que nosotros podamos supervisar este tipo de acciones. Lo que se ha planteado en algunas meses, que seguramente alguno de ustedes pudo haber estado, es que colaboremos con empresarios o con funcionarios estatales para que les ayudemos a poder desarrollar esta capacidad de vigilancia para que todos estemos en el mismo sentido. Que es parte de lo que nosotros hemos querido hacer con este espoyote que tenemos seguro, que es esta parte de vigilancia que nosotros reportaríamos al estado y con eso le daríamos seguimiento. Nosotros tenemos nuestros inspectores, todos tienen cámara corporal, es importante decir, de todos los aspectos de desarrollo urbano, de comercio, de todo, y precisamente para que, y están debidamente identificados, yo para que no se preste, porque también podemos encontrar momentos en donde se pueda prestar a personas que quieran llegar a los establecimientos en este segundo, digo, en estos momentos. Yo, si, para el lunes siguiente, dice Daniel, ¿qué color va a empezar en el semáforo? Yo, pues no sabemos, nosotros estamos esperando que hoy lo presentara la federación, y lo van a presentar, entiendo que hoy en la tarde, a partir de lo que determine la federación de color para allá, para acá, para nosotros, para Nuevo León, entonces el estado tendrá que emitir su color, que si acepta ese color, vamos. Por eso puse el ejemplo del amarillo, Daniel, porque creo que aquí ustedes tienen mucho que ver en el amarillo, naranja y rojo. En el caso del amarillo, si la federación determinará que estamos en amarillo, que yo creo que va a oscilar entre el amarillo y el naranja, no vamos a estar en rojo, porque para los números que traemos, pues les doy, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, el Estado de México tiene ahorita el 63 más o menos de ocupación hospitalaria. Guerrero más. Bueno, pero el Estado de México está en rojo, ya con el 63 de ocupación hospitalaria. Nosotros traemos, según el gobernador, según el martes, claro, el martes, el gobernador el martes, hoy tenemos el 20 aproximado, casi llegando al 20. O sea, no podemos estar en rojo. Va a oscilar entre el amarillo y el naranja. Ahí lo que habrá que ver es qué nos va a decir el Estado, si es que fuera el amarillo, si es que vamos a tener que estar en el naranja algunas de las empresas que pudiera ser que no. Por eso es que nosotros estamos trabajando en este acompañamiento para las que son naranja, amarillo y verde, para que estemos listos, porque qué tal, ojalá y todos pudiéramos tener cuidado y que el día que nos toquen amarillo, la siguiente semana nos digan que tiene verde la federación y entonces nosotros pasemos al amarillo y que podamos estar listas todas las empresas para estar en forma de poder trabajar incluso las que nos determinan que estemos en verde. La situación es que todo va a depender de qué tantos contagios haya derivado de este lunes, de estos nuevos esenciales que se van a marcar. Si hubiera muchísimos contagios o muertes, o ocupación, que se dispare la ocupación hospitalaria, pues sería más complicado para nosotros. Para darles una idea, con este tema de los contagios de los asilos, pues un asilo puede ocupar completamente un hospital. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los centros de contagio sobre todo y en el seguimiento que le podamos dar. Yo les quiero ofrecer que nosotros tenemos, para que le puedan dar también a sus empleados, tenemos una línea telefónica de atención médica permanente, 24 horas, para que esta línea telefónica les dé el servicio. Son un equipo médico que les da el servicio a ustedes y que a los ciudadanos, a quien sea, pero que además le damos seguimiento. O sea, si hay síntomas y no son de los síntomas más contundentes, le damos seguimiento a la persona, le llamamos cada 6 horas, cada 12 horas, cada el tiempo que lo amerita el médico y que lo determine, precisamente para identificar qué circunstancias de situación tenemos. Tenemos también un albergue. Es importante decir, este albergue es para gente que no necesite, que no tenga necesidad hospitalaria. El albergue es, pues, para sus empleados, para los obreros, para que estas familias que viven en circunstancia de familias compuestas, que son familias que vive el papá, la mamá, los hijos y que vive también los primos, los hermanos, etcétera, pues que estas condiciones puedan tener lugares en que tengan resguardo y no se contagie el resto de la familia y que no necesiten situación hospitalaria. Tenemos servicio médico ahí, tenemos seguimiento médico, etcétera, pero no tenemos la condición hospitalaria. Es solo para quienes tienen ciertos síntomas y tienen el resguardo en su casa. Creo que con eso nos puede ayudar mucho. La línea telefónica a la que deben de llamar son 82, es 82 86 92 00. Y ahí, 82 86 92 00, vi la cara de Daniel como que lo dije muy rápido, 82 86 92 00, para que se lo puedan compartir a sus empleados que son de aquí del municipio y que le podamos dar este seguimiento. Y bueno, pues, quedo a sus órdenes para cualquier duda que no alcance a contestar. Gracias, alcaldesa. Voy a dar apertura de micrófono al presidente. Un momento, por favor. ¿Así me escucha? Gracias, Daniel. Sí. Ok. Muy bien. Yo tengo una duda también con respecto a, si nos, vamos a decir que tuvimos un caso sospechoso, ¿hay el municipio cómo puede apoyar a las empresas o cómo va a participar o la empresa? O sea, inspeccionando, haciendo una recomendación, porque se tiene que hacer un censo en las familias que estuvieron cercanas mientras es sospechoso, ¿verdad? Ya sí está confirmado. Me queda muy claro que ya tienes un problema ahí que hay que analizar. Pero cuando entra en sospecha, o sea, sí hay protocolos, pero no sé el municipio exactamente, ¿cómo participaría con las empresas? No sé si hay un protocolo para eso. No sé si me di a entender. No tiene audio. No tiene audio. Sí. Es que sí, no tenía audio, por eso no podía solicitarlo perfectamente. Hay un protocolo que establece que si hay un sospechoso, nosotros estamos, precisamente por eso di la línea telefónica, porque creo que es muy importante el seguimiento. La idea es que si hay un sospechoso, desde que es sospechoso, nosotros estamos haciendo un trabajo especial desde que es sospechoso, precisamente para evitar el riesgo a que pueda convertirse en un contagio más alto, precisamente porque estuvo en contacto con algunas familias. Entonces, desde que es sospechoso, si ustedes las empresas pudieran tener alguna persona que fuera sospechoso, pueden hablar ese teléfono y nosotros le damos seguimiento con esa persona para ver la identificación. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo pruebas porque el Estado las está haciendo y la verdad, pues no tendría caso que gastáramos nosotros si el Estado ya está gastando y ya tiene las pruebas, etcétera. Pero sí estamos haciendo las primeras pruebas y te voy a decir en qué condiciones. Bueno, eso me va a ampliar un poquito, pero espero no revolverlos un poquito más. ¿Qué es? Hay gente que dice, hay personas, ya ves que los síntomas son tos seca, dolor de cabeza, etcétera, y hay quien dice, pero es que tengo catarro, pero como quiera puedo tener COVID. Bueno, nosotros hacemos la prueba de influenza y les hacemos para descartar influenza. Si desde que es sospechoso, el Estado te dice, como tienes flujo nasal, no eres candidato, nosotros sí hacemos la prueba de influenza para descartar, si es que cubre el cuadro, para descartar influenza, por lo tanto el Estado deba de hacer COVID si es que sigue con los síntomas. Por eso para nosotros es bien importante, y qué bueno que tocas ese tema, Daniel, porque tenemos un protocolo de actuación, o sea, puede ir incluso, si el familiar está con síntomas graves, puede ir la ambulancia por ellos. Ahí lo llevamos en la ambulancia, que hagan la prueba para que no contagien a más personas, si están en su casa. Eso en cuanto a la persona. Y a los familiares les damos las recomendaciones, les damos un kit de limpieza, sanitizamos su casa y su espacio para que no pueda salir, y entonces ellos que ya se queden en un resguardo. Luego también lo podemos ofrecer a las empresas, o sea, ir con ustedes, ver el proceso de sanitización. Son diferentes productos los que se utilizan para cada especie de sanitización. Por ejemplo, les digo que nosotros sí seguimos con los túneles, los túneles tienen permiso de cofepris. Si bien es cierto, la confusión se da porque hay quien pone los túneles y le ponen hipoclorito. El hipoclorito es clorovir. Si te lo pones en el cuerpo, pues obviamente hace dermatitis y genera otro tipo de aspectos. Nosotros estamos utilizando sales cuaternarias. Aquí alguno de ustedes se dedicará a ese tipo de cosas y me entenderán. Nosotros estamos utilizando sales cuaternarias, que el daño es menor. También el efecto es menor. ¿Para qué sirven las sales cuaternarias? Pues para que si traes algún virus que puedas tener en la ropa porque lo traías en el transporte público, porque alguien de un lado lo tenía, pues que se limpie tu ropa, se limpien tus zapatos, etcétera, y que vayas al siguiente transporte. Esto no quiere decir que no te tengas que bañar, que no te tengas que lavar las manos, que no tengas que hacer todo este tipo de cosas, sino que más bien es una medida extra para que llegues en mejores condiciones a tu casa. Estos túneles siguen funcionando en los centros de... Ahorita tenemos menos gente, por obvias razones, pero siguen funcionando en los centros que les determinamos. Si ustedes van a tener transporte público, porque sé que la CAINT está recomendando el transporte privado, pueden también asistir a los túneles, perdón, pero no tienen que comprar túneles. Nosotros los tenemos ahí, pasan las personas en el transporte privado y luego se van a la empresa y viceversa. También decirles que tenemos un servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, en donde sanitizamos automóviles, transportes, taxis, Uber, todo ese tipo de cosas. Aquí lo hacemos en la presidencia, pueden venir, lo sanitizan y entonces ya se van al siguiente servicio para las empresas que puedan tener este tipo de transporte o que decidan rentarlo. Bueno, pues aquí lo pueden venir a sanitizar. Los túneles también y además el acompañamiento para las recomendaciones que puedan llegar a tener con las personas que tuvieron contagio esta posible persona. Miren, les voy a decir un ejemplo que nosotros tuvimos en la policía que afortunadamente salió negativo. Un policía que tenía síntomas y que al tener síntomas, pues lo mandamos a hacer la prueba inmediatamente porque es policía y entonces imagínense lo que nos pueda llegar a pasar. Le mandamos a hacer la prueba, lo mandamos a su casa, pero le mandamos a su casa no solo a él, sino mandamos a ella, perdón, mandamos a su casa a todo el grupo con el que ella trabaja, que es la patrulla con la que ella andaba, que fueron alrededor de 10 policías. Pues ustedes que son empresarios sabrán lo que me dijo el general. ¿Cómo 10 policías? ¿Qué voy a hacer sin ellos? ¿Tengo que reorganizar mi estrategia, etcétera? Pues sí, es mejor ahorita prescindir de 10 policías a prescindir de 50, 60 o 100 que se nos puedan llegar a contagiar en un futuro. Entonces, eso lo comento precisamente porque debemos de tener esa precaución desde que hay una posible situación de contagio. nosotros debemos de inhibir, y hablo como ustedes como empresa, es mejor que se quede en casa la persona por más que estemos seguros que es alergia. Porque incluso aquí la situación es que si es un virus, otro, no este. Tampoco queremos que se enferme en alguien más de otro porque la capacidad hospitalaria como quiera se va a consumir y lo que queremos es que haya más espacio hospitalario. Creo que contesté, espero haber contestado todas la pregunta, Dani. Gracias, alcaldesa. También, ahí va Daniel, te estoy dando de nuevo audio. Listo. No, no, sí, muy claro. Y muy buena idea de estar ayudando a sanitizar a las personas y a los carros porque sí para poder ir, porque no todos tienen los recursos para estarlo haciendo, ¿verdad? Y ahí otra pregunta sería esa. O sea, cuando nosotros pedimos un servicio de limpieza, pues si hay una certificación, un reglamento mínimo, empresas autorizadas que lo hagan, porque pues ya ahorita hay muchos tramposos, ¿no? Y ahorita sí realmente han, pues todos venden mascarillas y todos venden líquidos. Y pues no sé ahorita las certificaciones, yo me queda claro que hay certificaciones del Estado que han reconocido por medio del IMSS, pero sí abundan mucho ahorita ese tipo de personas o compañías. Entonces, no sé si haya un lineamiento o una lista que nos pudieran, pues, dar de todas las personas autorizadas pues para que nos puedan ayudar con estas, este, tengamos proveedores confiables, ¿verdad? Te lo voy a pedir a... Pues yo sé que eso... Perdón, Dani, se lo voy a pedir al Estado, pero también te quiero adelantar que ese es... Lo ideal sería que verifiquemos dos cosas a la hora de contratar este tipo de servicio. Uno, que los artículos que utilicen, o sea, que los líquidos que utilicen sean... Que tengan permiso de COFEPRIS y que verifiquen, que les enseñen el permiso de COFEPRIS, que es una cosa que nos pasó a nosotros con los túneles, o sea, el líquido que nosotros usamos es un líquido que tiene permiso de COFEPRIS. Y es importante que se los digan con la disolución correcta. Y la otra cosa es que los precios no se excedan. Obviamente esta es atribución estatal, el Estado tendrá que determinar esta lista. Yo con mucho gusto le diré al gobernador para que emitan una lista de personas que pudieran tener o una certificación de personas que pudieran tener esta lealtad, vamos, porque simplemente lo que pasó con los túneles fue eso, que hubo personas que empezaron a vender túneles que no les daban el artículo, que no tenían la certificación, pero además que no tenían el líquido que ofertaban, pues era hipoclorito, que era clorobili. Entonces tendremos que cuidar mucho esa circunstancia, pero con mucho gusto le comento al gobernador. Por favor, por mí ahorita son mis dudas. No sé si alguien más tenga una pregunta para la alcaldesa. Sí, muchas gracias, Daniel. Estoy habilitando el micrófono de Ricardo Baker, que también busca participar adelante. Ricardo, gracias. ¿Ya? Sí, te escuchamos. Buenos días, alcaldesa. Me da mucho gusto volverla a saludar. Nosotros estamos aquí en Escobedo, aquí cerquita de los Elizondo. Y, bueno, muchas de nuestras personas están trabajando y nos están apoyando bastante. Sentimos bastante el apoyo por parte del municipio. Este, y, bueno, lo que queremos es, dado que muchos de nuestros muchachos viven aquí en Escobedo, de dónde, cómo le podemos hacer para darles la guía de los teléfonos, platicarles esto de los albergues, que me parece muy bien, al momento de decirles a ellos que si tienes uno de los integrantes de esta familia y no se puede resguardar, bueno, está esa otra opción. Afortunadamente no hemos tenido ningún contagio. Hemos estado cuidando mucho, mucho todo esto, transportes privados y demás, ¿verdad? De hecho vinieron a visitarnos y pasamos todo, nos inspeccionaron hace como cuatro o cinco semanas sin ningún problema. ¿Dónde pueden, no sé si tengan ustedes algunos panfletos o algo así que nosotros podamos repartir entre los chicos? Con mucho gusto te los hago llegar. Y también el tema de los cubrebocas, que bueno, yo sé que ustedes están utilizando cubrebocas para dentro de sus empresas, pero para el traslado y esto, el tema de los cubrebocas que estamos nosotros repartiendo son cubrebocas que tienen nanotecnología. Aquí tenemos uno que es el que nosotros usamos, pero aquí hay el modelo. Están súper cómodos, no es que les quiero decir, están súper cómodos, son incluso los que nosotros usamos todos, porque además puedes respirar. El tema con los cubrebocas es que estamos utilizando cubrebocas, que no sé si también les haya pasado que estamos encontrando muchas personas que tienen o diarrea o algunos problemas estomacales. Y eso tiene que ver porque el uso constante y permanente de cubrebocas. Estos cubrebocas, la solución que tienen es una solución que permite que esas bacterias, las que sean las que nosotros emitimos, que no necesariamente son COVID, esas bacterias también se mueran y entonces nos permiten como incluso filtro. Entra perfectamente el aire. Esto se los quiero comentar para efecto de que pues algunos de los empleados, nosotros la idea de nosotros es repartírselos a los que están trabajando, no a la gente casa por casa, incluso lo estamos repartiendo en los negocios, en los establecimientos, pues para que ellos se protejan durante el tiempo que están en la calle. Es como una especie de lo que pasa con los túneles también, que para que ellos se protejan mientras que tienen que salir forzosamente. Entonces, también ahí les pasamos en lo que les vamos a pasar de información, los teléfonos y todo, cómo se pueden conseguir. Nosotros podemos pasar a recogerlos ahí al municipio. Algunas empresas están haciendo, estos cubrebocas son con tecnología, nanotecnología, como comentaba la alcaldesa, y nosotros los estamos entregando de manera individual, a través de un link, se registran y vienen y los recogen de manera individual. Algunas empresas se han acercado con nosotros y nos hacen una aportación de 20 pesos por cubrebocas y les entregamos dotación para todos sus empleados. Se les entrega un recibo deducible y todo para que lo puedan hacer. Valen más de 20 pesos porque aguantan 10 lavadas y permiten. Si se comunican con nosotros al 8220-6100, 8220-6100, en la extensión 1405, ahí podemos hacer la cita para que cuántos van a ocupar, tenerlos ya listos, con quién hacer la aportación, y con eso les van a servir para poderlos entregar a todos sus empleados y definitivamente que sí son muy útiles. Sobre todo porque no son para una sola vez, duran 10 lavadas y se pueden, ya estoy todo en la promoción, duran 10 lavadas, pero duran 10 lavadas y pueden durar hasta un mes. Entonces creo que les puede ayudar muchísimo a todos, también en el ahorro de la empresa, porque yo no sé cuánto se estén gastando en eso, y luego la basura. También tenemos el seguimiento a la basura COVID. Estamos haciendo inspecciones con los agentes ambientales para quienes pudieran tener basura COVID. Y si tienen basura COVID, también en ese teléfono podemos ver con ustedes, digo, quienes pudieran llegar a tener, o sea, el empleado que sí se quedó en su casa, que sí dio positivo, etcétera. Es muy importante para nosotros que esa basura vaya separada de las otras basuras, ya tenemos el proceso y el protocolo que hacer con él. Entonces también nos puede decir que podemos usar con él. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias alcaldesa. Por aquí tengo otra pregunta. Es, los inspectores del municipio estarán revisando las empresas y de ser así, ¿qué protocolos seguirán en su proceso de inspección? Los inspectores del municipio van a cuidar y a recomendar exclusivamente que sigan con los protocolos que determina el Estado y la Federación. Solo las atribuciones municipales son las que deben de fiscalizar. ¿Qué van a hacer? Les digo a ustedes, sí van a ser chismosos. O sea, en el sentido de que si ustedes no cumplen con algo de lo que la Federación o el Estado determine en materia de salud, pues, iban a ir a decirle, nosotros tenemos que decirle al Estado y a la Federación que es en lo que ustedes no cumplen. O sea, que tendrían, pues, uno, dos o tres días después de que llegamos nosotros para arreglar lo que tuvieran que arreglar, ¿sí? Pero nosotros en materia de salud no tenemos atribuciones. No tienen por qué ir y fiscalizar nada que no tenga, que no sean atribuciones municipales, que son usos del suelo, que es ruido, que es construcción, lo que sabemos que siempre hemos fiscalizado a los municipios. Muchas gracias, alcaldesa. Por aquí también me llega una más y dice, ¿se está insistiendo con el gobierno para incrementar unidades de transporte público? Se está insistiendo con el gobierno para que haya mejor transporte público y que haya más oportunidades que amplíen el horario, según nos dijeron que ya estaban en días o horas para poder determinar que cuándo se va a ampliar el horario. Y además que el horario del transporte público, pero tienen la disyuntiva de que haya empresas que prefieran no contratar el servicio privado y que entonces haya más contagios. Creo yo que lo van a determinar, pues, en función a eso. Y la intención de nosotros es que haya más frecuencia de camiones en el mismo tiempo, pero pues están en tiempo para contestarnos nuestras inquietudes. Sí, dice... Yo le contesté que sí, le preguntaban ahí que si es solo para los cubrebocas, solo para empresas de Escobedo. Pues sí, pero les podemos pasar el dato de qué pudieran ser, porque incluso les podemos pasar el dato si a alguna de las empresas les interesa para que no. Gracias, alcaldesa. Por aquí le voy a ceder la palabra. Bueno, para la zona norte nos gustaría... Ya, ¿no? No, pues, bueno, nos gustaría para la zona norte, exclusivamente de los de Intra, que nos pudieran ayudar con los cubrebocas. Entonces, ayer me regalaron uno, muy amablemente, y sí están muy recomendables, están muy buenos los cubrebocas. Realmente son muy recomendables. Yo ya tengo el mío. Entonces, este... Sí, ya tienes un... Pero bueno, no sé si alguien más. ¿Tengo otra pregunta, Pilar? Bueno, nada más por aquí piden repetir el número de los cubrebocas. Por aquí lo tengo, es 8220-6100. Para toda la audiencia. En la extensión 1405, Pilar. En la extensión 1405, que es la oficina de Desarrollo Económico. Es correcto. En la extensión 1405, ahí Fernando es de la persona que está encargado, pero cualquiera que conteste les va a atender el tema. Eso es para las empresas que hablen. Para los trabajadores... En los particulares. En los particulares, que les vamos a entrar uno a uno, les estamos pidiendo que se comuniquen el 8183-8459-01. Eso se los vamos a dar con los teléfonos del albergue y de toda la información que les vamos a dar en el momento. Están grabando la sesión. Les voy a poner estas. Aquí están todos los teléfonos. Porque no los tenía. Están grabados y como quiera ya lo van a poder tener todos. ¿Verdad que sí? Es correcto. Como quiera, ya le tomé por... Tenemos atención. Fíjense, ya vieron. Tenemos la línea COVID. Tenemos atención a las mujeres para violencia. Tenemos el Instituto de la Mujer. Atención a adultos mayores. Tenemos el de los cubrebocas. Y Defensoría también para algunas circunstancias que le puedan pesar. Y la línea ambiental también. O sea, tenemos muchas teléfonos. Muy bien. No, también vamos a hacer énfasis otra vez de la certificación. Que no es certificación, pero es un reconocimiento del logo. No sé si me lo puedo mostrar otra vez. Porque se me hizo muy interesante el día de ayer que lo presentó el logo de que es una empresa que está cumpliendo. Para todas las empresas aquí de Caintra puedan tramitar ese logo y les puedan llamar. Exactamente. Entonces, si no sé. Para todos que de alguna manera le puedan llamar a ustedes que se encuentren listos. Para que puedan obtener este reconocimiento por parte del municipio. Para que... Este, ya puedan operar un poquito con más confianza, ¿no? Y no sé, este, que si se sienten listos. No sé con quién podrían hablar. Con los mismos teléfonos. No sé cómo. Así es. A partir de lunes en el mismo teléfono del cubrebocas. Ahí vamos a tener ya disponibles este... Estas calcamonías. Estos hologramas que vamos a empezar a repartir. Muchas gracias. De momento no tenemos preguntas en el chat o de manera privada. Daniel, te cedo la palabra para ir dando pauta. Traía problemas en la comunicación. Como que estaba fallando ahorita que quería hablar, Daniel. Me parece que ya lo sacó incluso. Sí, aquí le voy a dar acceso. Tiene una segunda... Una segunda cuenta en línea. Un momento. Jesús, si tú me puedes ayudar, por favor, agradecerle a la alcaldesa. Ya está habilitado tu micrófono, su participación el día de hoy. Así como a todo su equipo, te lo agradecería. De hecho, agradecerle a la alcaldesa y mandarle los saludos también de Guillermo y Adrián. La alcaldesa que te disculpan, pero me dice que van a estar buscándote posteriormente. Saben de la sesión y están en las formas con el desarrollo de la misma. Alcaldesa, antes del cierre, hay una inquietud que constantemente nos están haciendo llegar los socios. Y es referente a que como industriales estamos tratando de ponernos al día y de implementar todas las medidas de protección con los colaboradores para que estén protegidos una vez que llegan al centro laboral. Pero hay mucha inquietud que hemos tenido en los últimos días y semanas de todo lo que sucede en el traslado al centro laboral. O sea, prácticamente en los espacios de transporte urbano y en varios espacios públicos. Y es una petición que nos están haciendo constantemente y que en cada interacción que hemos tenido con los alcaldes, pues les hemos pedido su apoyo para, en la medida de lo que ustedes puedan intervenir y presionar al Estado a hacerlo y ver si tenías alguna opinión o alguna sugerencia o algo que estuvieran como Escobedo tratando de resolver o mitigar el riesgo precisamente con transporte urbano. Pues, Javier, nosotros estamos trabajando, Jesús, perdóname, estamos trabajando mucho en protegerlos a los ciudadanos en ese trayecto. O sea, en el que no estén en la empresa. Precisamente porque sabemos que la mayoría de la gente del municipio Escobedo es gente que tiene que salir a trabajar. Nosotros tenemos los túneles en todos los centros. Algunos de los túneles los quitamos porque había esta circunstancia de que estábamos en rojo, vamos a decir, ya hablando en términos de semáforo, que estábamos en rojo y disminuyó. Cuando los empezamos a poner yo diría que aproximadamente estaríamos en el amarillo y pasaban por los túneles entre 40 y 60 mil personas diarias. Luego disminuyó la afluencia, vamos, la actividad también de nosotros, de todo el Estado y terminaron pasando, ahorita están pasando aproximadamente entre 10 y 15 mil personas diarias. Nosotros creemos indispensable, los túneles están puestos en donde hay traslado de camión. O sea, no en todas las paradas de camión porque obviamente no tenemos la capacidad, pero en donde hay trasbordo de camión de un lugar a otro, ahí los estamos poniendo en todos los lugares. Luego también estamos poniendo muchos lavamanos, eso sí hay en casi todas las paradas de camión, en muchas. Un espacio para lavarse las manos con todo lo necesario para lavarse las manos. Y creemos que es muy importante. Yo creo que no cuesta nadísima. Lo hicimos nosotros, vamos, lo ideamos nosotros estos lavamanos y nos han funcionado perfecto porque además la gente llega y se lava las manos. O sea, sí lo toma a bien el resguardarse. Entonces creo que vale mucho la pena. Nosotros estamos, precisamente por eso estamos sanitizando los espacios, los carros. Habría que valorar en cada una de las empresas y esa pues es tarea de todos, de identificar. Primero, sí seguir exigiendo, creo yo, que se den las medidas necesarias. Nosotros estamos sanitizando la estación del metro, las paradas de camiones permanentemente diario. También se los quiero decir para que no haya la preocupación, vamos, por parte de nosotros estamos haciendo todo lo posible para que ellos estén lo más seguros posibles y que entonces no haya el contagio que se pudiera dar incluso en las empresas. Y bueno, pues habrá que valorar quién pueda o no esta parte del transporte privado porque también pues yo entiendo que habrá empresas que con esta situación económica que todos estamos perdiendo, hasta los municipios hemos dejado de tener ingresos, obviamente, pues habrá que ver si es posible o no la parte del transporte privado. Pero sí ver la condición de que si acaso no, nosotros estamos en esas medidas de protección permanente y a las empresas, pues que les, perdón, a los trabajadores que les pudieran decir, recomendar que se lavan las manos cada que vean un lavamanos, tenemos muchos. Vamos a regresar a poner todos los túneles que teníamos una vez que cambiemos de color para poder tener la mayoría de lugares que pudiéramos tener. Algunos de los túneles los pasamos a las clínicas. Fíjense que los hospitales nos pidieron, clínicas y hospitales del IMSS, del Issste, de aquí, nos pidieron mucho los túneles y los pasamos allá porque realmente no estaba pasando tantísima gente. Pero ahora que regresemos a los colores, los vamos a regresar a poder tener esta posibilidad. Estos túneles se pusieron en las clínicas para el personal médico y afortunadamente pues han servido un poco porque pues no hemos tenido mucha propagación. Tocamos madera porque no vaya a ser que luego tengamos. Así es. Gracias Javier. No sé si en el Inter hubo algún comentario o alguna pregunta adicional a la alcaldesa o a tu equipo. Ah, ya regresó Daniel. De momento no hemos recibido, pero ya está aquí Daniel de nuevo con vos. Gracias Jesús. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta, ¿verdad? Ahí para, si no, pues agradecer. Le agradecemos mucho, alcaldesa, pues toda la exposición y que vayan a reabrir el municipio. Nosotros estamos ansiosos ya que pues poder trabajar todos, todo para nosotros, todos son esenciales. Sí, hemos estado luchando con eso, ¿verdad? Y de alguna manera pues con orden y pues esperando no haya contagios en cada una de las empresas y pues apoyarnos entre todos. Pero se me hacen muy buenas ideas, se está haciendo el municipio. Realmente veo que están poniendo mucho de su parte y pues bueno, le agradecemos su participación también a José Antonio. Siempre ha sido muy amable con nosotros y bueno, muchas felicidades ahí por su plan que traen, que para nosotros se ve muy completo. Y vamos a trabajar con lo de la bolsa de empleo. La bolsa de empleo también porque tenemos ahora muchas solicitudes de empleo, obviamente, ¿verdad? Por las circunstancias. Y ayer estuvimos por ahí, este, Claudia y yo nos, este, muy amablemente nos enseñaron ahí, este, tu, este, ahí su, este, bolsa de trabajo. Está muy interesante por WhatsApp y todo eso, ¿no? Por WhatsApp. Sí, entonces se me hace muy práctico y muy recomendable aquí para todos los de las cámaras, aquí, digo, todos los socios de la cámara. Entonces, le vamos a compartir ahí, Claudia y yo, como, lo que vimos, ¿no, Claudia? Este, este, estuvo muy, este, muy interesante lo que están haciendo ahí. Este, también el, el, el sistema este que pusieron en el último, este, el Escuela de Casa. El Escuela de Casa y el otro, el, el, la capacitación de PR, el PRSP, que es el Programa de Responsabilidad Personal y Social. Ah, es el PRPS. Se me hizo muy interesante. Sí, entonces es este también. Sí, nos comentó ahí, es, sí, nos comentaron ahí y realmente, pues, los felicito en el municipio, van muy avanzados con todo eso. Y porque realmente la bolsa de trabajo ahorita, pues, cuando reinicie todo, pues, todos vamos a necesitar, este, otra vez, pues, empezar a emplear más, más personas, ¿verdad? Porque, pues, estamos de 30 a 40, pues, tenemos que irnos a 100% otra vez de, de trabajo, ojalá, ¿verdad? Dios quiera. Y, pues, bueno, pues, por mí es todo, este, licenciado, y, este, y, pues, muchas gracias aquí por, por aclararnos las dudas y por su participación. Y, pues, vamos a ver.